...de cinco goles a favor y ningún tanto en contra. Estas son imágenes también de la victoria de Arabia Saudita sobre Irak, grupo A, por 1 a 0. Donde el conjunto de Irak se enfrentará a Irán en un partido decisivo en la próxima fecha, arbitraje del mexicano Felipe Ramos Rizzo. Qatar, otro de los equipos que por ahora está teniendo una buena campaña, aunque ha perdido un cotejo, Qatar le ganó como visitante a Emiratos Árabes Unidos. Gracias.